Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Su cuerpito es pequeño y de trapo, su boquita como un garabato. Sus ojitos forrados en raso y su cara está siempre feliz. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Yo te puedo ofrecer muchas cosas, cien muñecas quizás más hermosas y que vuelan como mariposas, quiero verte tan solo reír. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Te comprendo, mi niña temprana, que no quieras cambiarla por nada. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz.